Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero estén todos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar 2024-2025. Yo soy Novelio, el Tecnopayaso, y estoy aquí para darte una cordial bienvenida a este año lleno de aventuras y emociones. Te invito a que les digas a tus papás, a tus maestros y a tus autoridades municipales a que nos inviten a ir a tu escuela, donde llevaremos talleres como lo que es la electrónica. Aprenderás a armar tu propio robot. También verás las matemáticas de una manera divertida. Te adentrarás al mundo de la electrónica, pero sobre todo al maravilloso mundo de la ciencia que es súper emocionante y divertida. Para mayores informes, acércate a la Dirección de Tecnologías Educativas del IEPO o comunícate al teléfono 51-370-02 y al 51-336-45 en la extensión 104. ¿Qué te parece? ¡Nos vemos pronto!